¡Del Tancurío! ¡Del Tancurío! ¡Todo arriba! ¡Cintura sola! ¡A media vuelta! ¡Cantar con dura! ¡No me cante ahora! ¡Estamos tirando con la izquierda! ¡Vuelve la cabeza! ¡Cantar con dura! ¡Vamos arriba! ¡Cintura sola! ¡A media vuelta! ¡Cantar con dura! ¡No me cante ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Vuelve la cabeza! ¡Cantar con dura! ¡Y después de tomar la puerta del mar! ¡Que se me dé por tu pena! ¡Lo caliente del sol! ¡Que se te metió! ¡Y no me deja aquí apaginar! ¡Ya puede reparar! ¡Eso que al bailar te controla tu cámara! ¡Y ese fuego se quema! ¡Vuelve el trillento! ¡Se convierte en tierra! ¡Vuelve la cabeza! ¡Vuelve la cabeza! ¡Cantar con dura! 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 Pueve la cabeza, cansa con duro Llamado arriba, cintura sola A media vuelta, cansa con duro No me cante ahora, que no solo empieza Pueve la cabeza, se tiene la ventura Y la ventura, se tiene la ventura Por el rey de la luz, el mar y el verano No me cante ahora, que no solo empieza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!